La selección sub-20 de Venezuela se encuentra nuevamente en Acarigua, en lo que es el módulo número 11 de preparación para el sudamericano de la categoría a celebrarse el próximo año en Ecuador. Nosotros a continuación vamos a conversar con parte de los jugadores dirigidos por Rafael Dudamel. Desde que empezó esto, ya el profe nos metió el chile que era tenemos que clasificar porque tenemos un equipo para hacerlo. Y no, de ahí el equipo todos nos unimos y todos nos pusimos esa meta. Y cada módulo yo quedo más sorprendido con mi compañero y conmigo mismo porque cada vez nos va mejor y siempre nos vamos satisfechos en nuestra casa, en nuestro club. Y eso es importante para nosotros, porque cada vez que hacen módulo, creo que cada vez que hacen módulo saben mejor y eso es importante. El grupo está muy competitivo, todos los jugadores, cada quien está aportando lo suyo, es una competencia muy sana, cada quien aporta su granito de arena como obrerito. Y estamos luchando por un puesto cada quien y haciéndolo de la mejor manera para que el profe en cada ocasión esté pendiente y nos tome mucho en cuenta. Más que todo, cada vez son más exigentes. Desde no es el mismo ritmo del primero, ahorita que es más exigente, corremos mucho más, pero todo fino, fino, porque sabemos que eso nos va a ayudar más adelante. Y bueno, aparte de ver la diferencia en cada módulo distinto, esto para mí es un orgullo y me siento muy contento de pertenecer aquí a la selección. Cada módulo es diferente, siempre aumenta mucho más la fuerza, las ganas del trabajo también, siempre las que tenemos nosotros nos ayudan a siempre crecer más como equipo, como selección. Y siempre se trabaja más fuerte en cada módulo distinto. Bueno, es importante trabajar al máximo, creo que desde que tú te enfocas, un sudamericano tiene que trabajar con todo. El nivel de ese fútbol es muy importante y el cual no se pueden cometer errores, nosotros trabajamos para eso, estamos corriendo los detalles. Lo importante es que tenemos un cuerpo técnico excelente que nos está dando esta oportunidad y nos da la herramienta para en el campo aprovecharlo. En lo personal, ¿cómo te sientes? No, contento, contento porque un jugador de fútbol profesional quiere demostrarnos todo, quiere demostrar que se trabaja para ser el mejor. Lo importante es demostrarlo en la cancha. José María Mor, asistente técnico de esta selección, ve con buenos ojos el avance de este grupo, módulo a módulo. El módulo 11, yo creo que ya estamos bastante avanzados en lo que es la segunda fase de este gran grupo de jugadores. Creo que hoy nos incorporamos, el mismo trabajo de siempre, circuito de fuerza y para así continuar con espacio reducido y seguir con el módulo hasta el jueves. Creo que con jugadores nuevos que han agarrado minutos y convocatoria en el torneo de primera, que eso es lo que andamos buscando, dándole esa variante y ese apoyo a los jugadores que siguen viendo minutos en nuestro torneo. Creo que buscando alternativas, buscando cada vez más la excelencia del grupo. Hoy en día tenemos 33 jugadores que le han mostrado por igualdad a todos, unos con más repeticiones en el sentido que vienen acumulando esos módulos del primero. Pero creo que vamos por el mejor camino a esta fase que llamamos dos y que gracias a Dios han salido todas las planificaciones como hemos pensado. El siguiente módulo será a partir de este 25 de abril, cuando lo hagan en Margarita, por primera vez combinado con la selección mayor. Desde Portuguesa, les reportó Alejandro Menéndez, para su programa Por el Fútbol.